Hola, hola, muy buenas noches. Les saludo a Oscar Vega, director accionista que es el rango más alto de IPC aquí desde la hermosa ciudad de Dubái. Hacerles una invitación para los que todavía no conocen qué es IPC. IPC es el primer broker que unifica las finanzas de la tecnología de blockchain para tener dos bots. Uno, el bot de criptomonedas que te genera una ganancia de un 15 a un 50% mes a mes sin invitar personas, sin vender productos, sin vender cursos, sin saber de trading. Y dos, el bot de forex que te genera una ganancia de un 15 a un 35% y hasta un 45% mes a mes. ¿Qué tienes que hacer? Uno, tener una inversión. Dos, tener un celular. Tres, tener una inversión disponible a arriesgar porque cada quien asume su propio riesgo. Es un negocio como cualquier negocio de finanzas que tiene un nivel de riesgo. Pero tú eres el responsable de tu propio riesgo. Pero nosotros estamos dispuestos a enseñarte cómo hemos cambiado vidas al nivel mundial con más de 22 mil personas en nuestra organización con cheques que van desde 500, 600 dólares semanales hasta cheques que superan los 200 mil dólares semanales. Si tú estás dispuesto a aprender a entrar en esta tecnología, contáctame. Yo te voy a enseñar personalmente cómo pase de ser vendedor ambulante. Hoy en día tienes que disfrutar de la libertad financiera y viajar por todo el mundo. ¿Cómo funciona este negocio? Simple. Es como los bancos. Tú casas con tu dinero, los llevas al banco y el banco empieza a operar con tu dinero en diferentes maneras. Aquí este broker, que es un broker regulado, verificado, hace exactamente lo mismo, pero operando en el mercado de las criptodivisas y operando también en el mercado de Forex. Y simplemente tú te vuelves socio del broker, un broker regulado en Estados Unidos, un broker regulado en Canadá y el broker te da una ganancia que va desde un 15% hasta un 45% en el mercado de Forex y desde un 15% hasta un 50% en el mercado de criptodivisas. Costo de los bots, 60 dólares para el de criptodivisas y 99 dólares para el de Forex. No te preocupes que no te va a quemar las cuentas, ya que el dueño del broker es el mismo dueño del bot. Así que si no haces parte de este negocio, comunícate conmigo que te voy a enseñar a ganar dinero. Un abrazo, saludos aquí desde Dubai. Chao, chao. Recuerda, somos We Are Mission.